Chica, la noche acaba Empezar Jujuuu 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 Si a ti te gusta el rol Ven y baila conmigo esta canción Soquetoloke so 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 Ea ea lejotea Wow wow e chiqui wow Vina, vina la mohina que siga Que siga Ea ea lejotea Wow wow e chiqui wow Vina, vina la mohina que siga Que siga la fumeria So 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 Soquetoloke so 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 Soquetoloke so Soquetoloke so 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 Soquetoloke so Soquetoloke so Soquetoloke so 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 Soquetoloke so Ea lejotea Wow wow e chiqui wow Vina, vina la mohina que siga Que siga Ea ea lejotea Wow wow e chiqui wow Vina, vina la mohina que siga Que siga la fumeria So 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 So